Muy buenas tardes, soy Marcos Barrientos, vamos a analizar el mercado de commodities Hoy día 27 de septiembre vamos a analizar los commodities a nivel global Esto puede suscribirse al servicio premium de GigaMarketTV por tan solo 20 dólares mensuales Incluye videos de aeronaves técnicos de Chile, Estados Unidos y commodities Vamos a ver como estuvo cayendo fuertemente el oro Vemos como los large traders disminuyen crecientemente Vemos que tocó la directriz alcista de largo plazo en cerca de los 1550 dólares la onza Y está rebotando en esa zona de la directriz alcista de largo plazo Sin duda un rebote clave para el mercado de la Europa que no se desplome más Dado que se desplomó poco en el sentido de solamente esta alza que tenía Pero respeta por el momento la zona de los soportes de largo plazo de los 1500 dólares la onza ¿Qué factor importante ocurre hoy día? Vemos como el oro, el dólar se está apreciando en el mediano plazo y en el corto plazo ha bajado Y esto ha ayudado a que suba el oro en el corto plazo Dado que por ejemplo el dólar en el mediano plazo siga apreciándose O un canal lateral, esto apreciaría a la baja al oro Y podríamos ver un mayor desplome Si el dólar baja y corrige Vemos que el oro podría aumentar Vemos aquí como los large traders entran fuertemente al mercado de dólares a nivel mundial Solo con volumen el dólar Por eso vemos como el oro respetó el soporte clave de largo plazo de los 1500 dólares la onza En el corto plazo sigue la tendencia bajista Y los 1500 dólares la onza pueden ser un soporte muy clave Mi visión es que puede ser zigzaguear entre los 1600 Puede ser un posible canal lateral entre los 1660 y los 1530 dólares la onza Sin duda siendo los 1550 dólares la onza Un soporte muy clave y punto muy clave para la acción Para el commodity Vemos aquí como rebota levemente la plata Damos en largo plazo Vemos como en su directriz alcista de largo plazo Esto con levemente su directriz alcista de largo plazo Esto se lo analizamos aquí Vemos como ha tocado esta directriz alcista de largo plazo Cerca de los 26 dólares la onza Vamos a ver Aquí vamos a ver una clave esta de De soporte Y en el corto plazo sin duda Puede buscar nuevamente los 26 dólares la libra Y buscar un canal lateral entre los 34 y 33 libras De la onza que diga de la plata Sin duda muy volatil y peligroso Vamos al cobre Como rebotando en soporte clave De los 3,2 libras del metal rojo Comemos como continúa la tendencia alcista De corto plazo sin duda Esto puede aumentar Y vemos que aquí el soporte de los 3 dólares 3,2 o 3 dólares la libra del metal rojo Es muy clave y podría formar un piso en estos niveles De los 3 dólares La libra del metal rojo Vamos al petróleo Vemos como sigue en directriz bajista Y haciendo un piso los 80 dólares Piso clave y ya es importante 3 veces confirmado sin duda Estaría buscando Este soporte del triángulo descendente Esta directriz bajista Y de romperse sin duda Podría buscar los 100 dólares nuevamente Pero como está la situación Podría seguir bajando Esto fue todo Para Ilyas Marquez Tibi Somerco Barriendo Nos veremos en otra ocasión Hasta luego y muchas gracias